Dios, qué bárbaro es esto, ¿verdad? Ay, sí, es como las películas. ¡Vamos, vamos! ¡Alto ahí! ¿Todos saben cuál es la consigna? ¡Sí! ¿Cuál? ¡Escondrá a Barulo! ¡Ay, qué lindo! Bueno, todos tranquilitos, despacitos, sin correr y en orden, ¿sí? ¡Sí! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!